Ya comenzaron las vacaciones de invierno y a pesar del frío existen bastantes panoramas para salir de la casa. Salimos a recorrer distintos lugares para poder salir junto a la familia. Bueno, Pilar Caballero nos entrega la siguiente cartelera. Es muy lindo y me hace aprender muchas cosas. Estoy viendo los peces como nadan. Mi mamá me deja leer cuentos. Vacaciones de invierno para los más pequeños de la casa y a pesar del frío que se siente en esta estación del año, hay panoramas que a un módico precio y en muchas ocasiones gratis nos ayudan a no quedarnos encerrados. Recién acaban de inaugurar, después de la remodelación, nuevas especies, ampliación en muchos de los acuarios en lo que Aguamundo, ubicado en el Parque O'Higgins, ofrece por solo 3.000 pesos. Un lugar donde hemos identificado las especies chilenas. Una gran sala de los típicos peces que uno encuentra en la zona central de Chile. Al interior del acuario tenemos una tradicional caverna, que es como meterse las profundidades de la tierra y ahí podemos identificar especies exóticas de distintas partes del planeta que son considerados fósiles vivientes. Otro panorama para salir de casa bajo un ambiente agradable está en el Centro Cultural La Moneda. La Fundación Mustaquis presenta puro Chile, paisaje y territorio. Un lugar para grandes chicos para explorar, jugar y aprender de la historia de nuestro país. Desde paseos virtuales en bicicleta, talleres, exposiciones, entre más actividades. Muy bonita, también hay unos juegos muy divertidos. He aprendido harto de la historia de Chile, también he conocido lugares que no conocía. Y con nostalgia los juegos dianas son el recuerdo de muchos y por esta vez son parte de la muestra que realiza el Centro Cultural Gabriela Mistral. Un momento de entretención para que enseñara a los niños cómo eran los días de juegos de sus padres y abuelos. Partimos en un día de lluvia y créanme que tuvimos una fila extensa de papás y de niños pidiendo fichas para participar en los juegos y sin duda que es un panorama para esta semana particularmente de invierno. Lo llamativo de la muestra es que para poder participar se deben comprar fichas, replicando el sistema antiguo del mítico Centro de Entretención de Calle San Diego. ¡Gran aplauso! ¡Bien! ¡A suerte! Por respeto a los demás, en las bibliotecas no se puede emitir sonidos, pero en la Biblioteca Viva es distinto. Aquí se puede correr, leer y hasta gritar. ¿De qué? De alfuelo. ¿De todos o de nadie? ¡De nadie! Ubicadas al interior de los Mall Plaza ofrecen cuentacuentos de manera totalmente gratuita. Los asistentes solo tienen que tomar posiciones, escuchar la historia de turno y cautivarse con la magia de la literatura pensada para los niños. Los cuentacuentos se presentan todos los días a las 17.30 horas. Distintas opciones para que el frío no sea una excusa. ¡Gracias!